Bueno, seguimos platicando con la doctora Danisa Fernández Lara. Doctora, ¿qué recomendaciones a la familia donde ya hay un enfermo de influenza? Ok, las recomendaciones serían mantener al paciente con cierto aislamiento, es decir, dejarlo en su cuarto, que esté bien ventilado ese cuarto y si la familia va a entrar y va a tener contacto con el enfermo a menos de un metro o dos de distancia, se recomienda que ambos usen algún cubrebocas, ¿ok? Tanto el paciente como la familia. Obviamente la familia se recomendaría más usar unos que se llaman N95 porque son los que más pueden filtrar las partículas, entonces ahí estaría recomendado. Son unos cubrebocas especiales y el N95 significa que filtran hasta el 95% de las partículas que se encuentran en el ambiente, entonces aquí estarían protegiendo más a la familia. Bueno, en el caso de una mujer embarazada debe de vacunarse, obviamente, ¿por qué? Porque la vacuna le va a conferir a ella mucha, bueno, la va a proteger contra influenza, pero en caso de llegar a adquirir la enfermedad, le va a dar protección para no desarrollar una forma grave, es decir, que pudiera llegar a tener neumonía de focos múltiples, algo así, y también le va a conferir cierta inmunidad al bebé, sobre todo en los primeros seis meses de vida. Por eso es que se recomienda, principalmente en ellas, que se vacunen. ¿Un enfermo debe hospitalizarse necesariamente? Si ya tiene datos de falla respiratoria, sí. Por eso es que deben de acudir los pacientes en las primeras 72 horas de presentar los síntomas, porque es cuando se puede hacer alguna de las pruebas, si no hay alguna prueba disponible, pero hay un caso sospechoso, se le debe de dar tratamiento y así podemos evitar que progrese. Porque una vez que se presenta ya la falla respiratoria, sí es necesario hospitalizar al paciente y obviamente las probabilidades que se complique con algo mucho más severo, pues son mayores. ¿Se habla de la prueba rápida? Sí, esta prueba rápida, ahorita ya no se está haciendo tanto porque se hacía por inmunofluorescencia y realmente lo que nos decía era, si se trataba de un caso por influenza A o B, pero no nos daba el serotipo específico de la enfermedad que se tenía en caso de ser A. Lo que ahora se hace es un hisopado nasofaringeo y se mide ahí en esa secreción, bueno, se hace un estudio que se llama PCR para medir o buscar la genética del virus y así ya podemos tipificarlo de una mejor manera y con mucha mayor sensibilidad y especificidad. Por eso ya no se hacen las pruebas rápidas. Sí, porque realmente en épocas y en comunidades donde hay influenza, el que salgan negativas no te excluye que ese paciente realmente puede estar, o sea, no te dice que no está enfermo. Y si salen positivas realmente no sabes qué serotipo es, entonces no te dan mucha información y sería hasta cierto punto un gasto innecesario si estamos dentro de una comunidad que está con ese problema. Hablamos otra vez de las edades recomendables para vacunarse. Claro que sí, menores de cinco años, mayores de 65 y si no están dentro de este rango de edad, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, ya sea pulmonar, cardíaca, diabetes, obesidad, algún tipo de cáncer, algún tipo de inmunodeficiencia ya bien definida y las mujeres embarazadas. También los trabajadores de la salud o personas que están trabajando, por ejemplo, en un asilo de ancianos, ese tipo de población es la que se debe de vacunar. ¿El tratamiento? Hay muchos, bueno, tratamientos nuevos. Están los antivirales que son los inhibidores de la neuraminidasa, que son las proteínas que tiene este virus. Es el tamivir o comercialmente llamado tamiflu, lo tiene el sector salud, la Secretaría de Salud cuenta con el tratamiento y hasta ahorita ha respondido bastante bien este virus, igual que en la pandemia del 2009, aunque claro que sí se han reportado algunos casos aislados de resistencia a los tamivir. Pero bueno, mientras se dé bien indicado, vamos a evitar que se siga ocasionando la resistencia. ¿Se tocó a ti la pandemia de 2009? Sí, estaba yo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y sí, sí me tocó. ¿Fue más grave? Mucho más grave, incluso se reporta que hubo más de 7 mil enfermos y más de 1.500 muertes en aquella pandemia del 2009. ¿Cuándo llega a ser altamente preocupante para un país? Por ejemplo, ¿de dónde vino esto? ¿Dónde empezó? La del 2009 empezó en una población de Oaxaca y de Veracruz. Fueron niños enfermos y ahí se empezó a estudiar realmente qué virus era. Se llegó a la conclusión que era el H1N1. Se mandaron los estudios a la CDC en Estados Unidos y ahí vieron que ya había reportado también dos casos en California. Y de ahí fue donde se empezó a estudiar todo eso y pues empezó a propagar por toda la República. Los estados que más se... bueno, donde más casos hubo en la pandemia pasada fueron en el DF, en el Estado de México y Nuevo León. Nuevo León desgraciadamente fue el estado que más defunción estuvo a causa de esto. Hoy, ¿dónde empezó? Este nuevo brote, realmente así y bien identificado, no le podría decir por qué. Desgraciadamente seguimos teniendo casos aislados, pero nunca se ha terminado y hemos dicho, ay, estuvimos un año sin influenza. No, desgraciadamente ha seguido habiendo casos. Entonces, lo que pasa es que ahorita ha habido más por la época del año, porque siempre se presentan más casos entre diciembre y abril. Entonces, ahorita obviamente estamos como en el pico de incidencia de esta enfermedad. Desde tu punto de vista, doctora Madaliza Fernández Lara, el sector salud del gobierno, ¿cómo ha enfrentado esta influenza de hoy? Pues yo creo que sí se podría poner más énfasis en que la población se vacune. O sea, más que nada aquí el tratar a todos los enfermos es prevenirlo, que la gente se vacune y que realmente la gente se quite ese mito de que la vacuna no es buena, de que la vacuna no sirve, que la vacuna nos va a enfermar. O sea, hay que incidir más en la prevención, en que la gente se vacune. Porque si bien te puede dar influenza aún vacunándote, sí, pero no vas a llegar a una forma grave de la enfermedad como es la falla respiratoria. Ya que un paciente empieza con falla respiratoria y tiene que ser intubado y todo, la situación ya se pone mucho más difícil. ¿De cuántos millones de vacunas estaremos hablando ahorita? Que se... Que se estén aplicando. Que se estén aplicando. Pero realmente bien el dato, no lo sé de cuántas se están aplicando, pero yo creo que se deberían de aplicar muchas más. ¿Se puede uno vacunar en cualquier centro de salud? Sí, en cualquier centro de salud. Es gratuita. Sí. En el sector salud es una vacuna gratuita. En el caso de que, bueno, ya quieran acudir al sector privado, por ejemplo, los pediatras, casi siempre tienen ellos la vacuna de influenza porque los niños menores de cinco años se vacunan constantemente, cada año. Entonces, si alguna persona no encontrara accesible la vacuna en el sector salud, puede ir al sector privado con algún pediatra, le digo, ellos siempre la tienen disponible, y vacunarse. Pero lo importante es vacunarse entre lo que es septiembre y octubre para que así cuando llega el pico de la incidencia de la enfermedad estén bien protegidos. Muy bien. Bueno, tú eres neumóloga. Te quisiera preguntar de otras enfermedades que hemos tenido, pero hay un asunto sobre todo muy, muy importante, el de la pobreza. Porque yo creo que en las zonas pobres es donde más peligro hay. Sí. Pero vamos a platicar luego de estos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!